Muchas personas, a veces nos cuesta trabajo entender cómo es que el aspecto profesional, los negocios tienen que ver con el aspecto emocional, pero haciendo alquimia emocional y liberándonos de esas piedritas en el zapato que traemos, que nos están lastimando o que nos dan miedo, lo que sea, es la manera en que avanzamos libremente hacia nuestras metas. De las cosas más fundamentales que les enseño a todos mis clientes, sobre todo cuando hablamos de consultoría, de marketing, negocios, que tienen mucho que ver con psicología, es que el ser humano es motivado principalmente por dos cosas. Quiere evitar dolor y quiere avanzar hacia un ideal. Quiere placer, le da placer avanzar hacia un ideal y quiere evadir todo lo que le representa sufrir, muerte, etc. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, cuando entendemos eso y entendemos que nosotros podemos influir en las personas positivamente y nosotros podemos, ¿a qué me refiero con esto? A que si las personas llegan o no a un negocio, no es porque un día se levantaron o con ganas de ir a tu negocio o no, es porque nosotros les dimos la motivación para hacerlo o no. Y al final, nosotros tenemos esa capacidad de llegar a las personas correctas con un servicio o un producto que las personas quieren y hacerles saber que aquí está y darles las razones y los argumentos de por qué esto es diferente, por qué es más rápido, por qué es más fácil, por qué es lo que sea. Y está en nosotros. Entonces, es esa parte de tomar responsabilidad, de decir, a ver, si la gente no llega, la gente no, para empezar, no es su responsabilidad llegar, no es su obligación llegar, ¿no? No, no, es mi responsabilidad hacer que lleguen. Pero eso, tú tienes el poder para hacer eso. La pregunta es, ¿en dónde hay un montón de personas locales? Ah, o sea, ¿dónde está la atención de un montón de personas que viven alrededor de esa sucursal? Puede ser en un periódico, en una revista, puede ser en una página web. Y entonces, es nuestro trabajo llegar y va a hacer una presencia ahí y decir, hey, a ver a quién le pago, a ver con quién intercambio para que me dejen hacer una presencia ahí y decir, miren la promoción del mes. Se trata de cómo puedo ponerlo enfrente de los ojos que necesitan ver esto o que yo quiero que lo vean. Y en muchos casos, eso es, pues, ¿a quién le tengo que pagar para que muestre mis cosas? En donde yo pueda decir, hey, miren, miren por qué esto es diferente y por qué tienes que probarlo ahorita. Muchas personas, a veces, nos cuesta trabajo entender cómo es que el aspecto profesional, los negocios tienen que ver con el aspecto emocional, pero haciendo alquimia emocional y liberándonos de esas piedritas en el zapato que traemos que nos están lastimando o que nos dan miedo o lo que sea, es la manera en que avanzamos libremente hacia nuestras metas. Nuevamente, quiero animar a todos. Recuerden, vamos a hacer un taller increíble de alquimia emocional que por única vez en el año estamos abriendo para todo el mundo, 100% gratis. Vayan a desprende.com, www.desprende.com. Yo se los puedo decir, el trabajo del alquimio emocional, cuando uno realmente entra en uno mismo y descubre esas piedritas en el zapato que traemos cargando que no nos permiten tomar las decisiones en pro de nuestro medio beneficio, que nos permiten tener el mejor año de nuestras vidas, cuando podemos soltar, liberarlas, sanarlas y, sobre todo, conectar con nuestro propósito y todas las cosas maravillosas que nos trae este trabajo, la vida cambia. Gracias por ver el video.